Bien, tenemos un problema de proporciones sobre aritmética y dice la pregunta, en una proporción geométrica continua, la suma de los extremos es 26 y la diferencia de los mismos es 10. Hallar la media proporcional. Para ello hay que indicar que en una proporción geométrica continua, los términos medios son iguales. Entonces, si yo tengo acá una proporción, si esto es A, esto es B, como los términos medios son iguales, esto también es B y esto es C. Estos son los términos extremos y estos son los términos medios. Entonces, esta es una proporción geométrica continua. ¿Qué nos dice? Que la suma de los extremos es igual a 26, es decir, que A más C es igual a 26. Y la diferencia de los mismos, es decir, la diferencia de los términos extremos, A menos 6, A menos C es igual a 10. Entonces, tenemos acá un sistema de ecuaciones y resolvemos por el método de reducción. Bien, sumamos C menos C es 0, A más A es 2A igual a 36. Entonces, A es igual, 2 pasa a dividir a 36 y A es igual a 18. Entonces, ya tenemos el valor de A, ahora, ¿cuánto vale C? Entonces, tenemos que A más C es igual a 26. Si A vale 18 más C es igual a 26, entonces C es igual a 26 menos 18 y C es igual a 8. Como nos pide hallar la media proporcional, entonces tendremos que hallar B. Tenemos los valores de A y de C. Reemplazamos acá. Entonces, A vale 18 y C vale 8. Entonces, el término que nos pide hallar es B, que es el término medio, que es la media proporcional. Entonces, B por B, B al cuadrado es igual a 18 por 8. B al cuadrado es igual a 8 por 8, 64. 8 por 1, 8, más 6 es 14, 144. ¿Cuánto vale B? Sacamos la raíz cuadrada y la raíz cuadrada. Esto con esto se divide y B sería igual a 12. ¿Qué es lo que nos piden? Y 12 sería la media proporcional de esta proporción geométrica continua.